Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video donde les voy a estar enseñando cuál es la manera correcta de lavar nuestras brochas, porque el éxito de un buen maquillaje está en esas herramientas que utilizamos para aplicarlo, que son las brochas. Y una correcta higiene de las brochas garantiza primero que el maquillaje se nos vea muy limpio y pulcro y además nos ayuda a mantener la piel linda, y así evitar que se nos obstruyan los poros o que nos den granitos indeseados a causa de la grasa que se va acumulando en las brochas, ya que a medida que vamos usando las brochas, éstas van acumulando grasas e impurezas, además del maquillaje por supuesto, lo cual va generando bacterias que se van acumulando allí, y a medida que las seguimos usando, si no las lavamos correctamente, esto se va a quedar en nuestra piel. Les cuento que la frecuencia recomendada para lavar nuestras brochas es de por lo menos una vez a la semana, aunque lo ideal sería con cada uso, pero normalmente no tenemos el tiempo para hacerlo y tampoco la cantidad suficiente de brochas para estarlas lavando con cada uso, ya que entre lavada y secada se puede llevar por lo menos uno o dos días, dependiendo del grosor de la brocha, y así no podríamos maquillarnos al día siguiente porque las tendríamos húmedas. Algunas brochas se pueden tardar menos tiempo en secar, como las brochas de ojos, pero las brochas del rostro sí se pueden tardar un poco más porque son más gruesas. Y bueno, si quieren aprender cómo lavo yo mis brochas, sigan viendo. Primero vamos a humedecer muy bien las brochas y luego voy a utilizar jabón líquido de lavar platos, y este es muy bueno porque arranca la grasa y luego voy a pasar la brocha, la voy a mover de lado a lado manteniendo la forma. Voy a ajuagarla y voy a quitar el exceso de agua muy suavemente para conservar la forma, ya que cuando las brochas están húmedas, las cerdas de las brochas son mucho más delicadas y si no lo hacemos correctamente podemos generar huecos en las brochas. Acá les estoy mostrando cómo lavo otra brocha y esta es de ojos, es de difuminar, así que la lavo en movimientos circulares y la enjuago de la misma forma. Y debemos lavar todas nuestras herramientas de maquillaje, así que también vamos a lavar el cepillito con el que peinamos las cejas y también vamos a estar lavando esa esponjita que viene con el polvo que normalmente no lavamos pero que acumula bastante maquillaje y mucha grasa. Así que acá pueden ver el proceso cómo se lava. Y una vez tengamos las brochas lavadas, las vamos a poner a secar en una toalla limpia. Una recomendación muy importante es que no las vayan a secar con el secador ni nada, sino que las dejen así al aire. Y bueno, es así como llegamos al final de este video, espero que les haya gustado y les haya resultado de utilidad. Si fue así, no olviden darme deditos arriba, suscribirse, allá en el botoncito rojo de abajo y compartirlo con todas sus amigas. Si no han visto mi video donde les enseño todo acerca de brochas, cuáles son los usos y cuáles son las esenciales que debemos tener en nuestro kit, se los voy a dejar por acá como video sugerido y en la parte de abajo en la cajita de descripción del video. Pero bueno, yo les mando un beso, un abrazo gigante y nos vemos a la próxima. ¡Chao!